Buenos días chicos, hoy estoy un poquito menos hinchada, me tomé mi medicamento psiquiátrico y yo creo que para conocer más a una persona es buena idea como escuchar la música que tiene entonces me armé una playlist por si quieren escucharla de más o menos cómo me siento últimamente como las vibes que traigo y pues se las paso por si quieren o conocerme más o pasarme música similar y ya Siento que sería bonito ya si les gusta alguna de las canciones que puse ahí Igual pueden subir una historia y me etiquetan para ver cuál les gustó o pueden subir una historia con alguna canción que digan Ah, esta te va a gustar, lo digo en historias porque es más fácil que vea sus etiquetas a los mensajes Este, ya, los quiero mucho Aquí está Elis, no se quiere despertar Y se me acaba de ocurrir, voy a estar siguiendo a las personas que me recomienden música que digan Esta me gusta Quiero meter como más dinámicas en las historias, o sea no quiero que solamente sea como mis historias Y ya quisiera tener como más interacción con ustedes, conocerlos un poco más Entonces quiero como que todos los martes podamos hacer como esta dinámica para recomendarnos musiquita Y pues nada, se me ocurrió hace dos horas, iniciamos hoy Oh, sigo hinchada Antes lo que yo hacía con los DMs era agarrar como una o dos horas de mi día para contestarles Pero soy una persona que recibe mucho hate y mucho acoso Entonces tengo mínimo 100 mensajes de que debería morirme Y pues por salud mental yo no puedo estar leyendo eso todo el día Porque cuando tú lees algo así lo lees como en tu cabeza, con tu voz Y eso te puede hacer daño a la psique Entonces se me ocurrió como esa manera de que los que vean las historias A ellos les respondo porque comúnmente esas personas son los que son seguidores Los que son parte de la comunidad Y no gente random que pues viene como a molestar Igual, si quieres como desahogarte mis mensajes puedes hacerlo Entendemos que a veces se ocupa Pero pues sí, no los voy a ver Pero puedes hacerlo ¡Suscríbete al canal!